Hola amigos, en ciencias naturales de cuarto grado, hoy vamos a ver el tema 2, el cual aprenderás algunas funciones del cuerpo humano y su relación con la salud, asimismo explicarás la importancia de fomentar y poner en práctica hábitos que promueven tu salud. El título se llama acciones para favorecer la salud, funciones del cuerpo humano y su relación con la salud. El sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por órganos que reciben información del medio que nos rodea, la procesan para dar una respuesta y la transmiten a nuestros aparatos y sistemas. Así podemos ver, oír, orfatear, saborear la comida o sentir frío, calor o dolor. Y como respuesta podemos movernos, alejarnos del calor, del frío excesivo o del peligro. Además nos permite pensar y reflexionar sobre nuestros actos. El sistema nervioso también recibe información del interior de nuestro cuerpo. Por esta razón sentimos apetito, sed o dolor. Y como respuesta comemos, bebemos o alejamos a nuestro cuerpo del estímulo doloroso. Además este sistema controla muchas funciones del organismo sin que tengamos que pensar en ellas. Por ejemplo, el latido del corazón y la respiración. Nuestro sistema nervioso se mantiene en relación y comunicación continua con todos los órganos. Como los aparatos y sistemas están comunicados entre sí, las enfermedades que afectan a uno de ellos algunas veces tienen efectos en otro. De la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema nervioso dependen que las demás funciones se lleven a cabo de manera adecuada. Los órganos que forman parte del sistema nervioso se pueden dañar por accidentes, enfermedades o el consumo de sustancias tóxicas y drogas. Para cuidarlos es necesario realizar acciones como las siguientes. Dormir 8 horas diarias en promedio. Incluir en la dieta alimentos ricos en vitaminas del complejo B, hígado, pescado, cereales y leguminosas. Llevar una dieta correcta. Hacer ejercicio físico. Evitar golpes en la cabeza. Pueden ocasionar daños severos en el sistema nervioso e incluso la muerte. Evitar emociones negativas. Establecer relaciones cordiales y saludables con las personas y tratar de resolver los problemas mediante el diálogo y la tolerancia. Evitar el consumo de tabaco, café y alcohol. Evitar exponerse al humo del tabaco pues causa el mismo daño que fumar.